Amigos, amigos que tal, pues aquí me encuentro en la colonia La Cerro Prieto Un lugar aquí donde me dicen que hay algo muy rico, algo muy tradicional y pues son unos guaraches Y pues vamos para allá amigos, amigos y pues bueno ya me encuentro aquí en este lugar Y pues vamos a ver como preparan los guaraches Y pues es lógico, pues vamos a ver que es lo que le ponen, que es lo que llevan Más que nada como se están preparando aquí los deliciosos y ricos guaraches Pues aquí más que nada ven, aquí está hirviendo, bueno, más que nada aquí donde se fríen Y pues vean aquí el aceite, más que nada aquí pueden ser doraditos, los pueden pedir doraditos O muchas veces también los piden así naturales, sin dorar, así como realmente salen, verdad Pues vamos a seguir aquí, pues vean, vean este, más que nada aquí en lo tradicional aquí es este Que los piden más que nada así este, pues mojaditos grasosos Pues dicen aquí que es lo más rico, verdad, que es delicioso así probarlos Y pues bueno, vean aquí están preparando uno de pollito Y pues bueno, este, este es un poco doradito Y pues bueno, aquí ya nomás está apartado para ya cuando sale Y aquí vean pues este es más que nada, este es el de sin grasa Esto no, no, no es grasoso más que nada Este ya este, según como lo pidas, si quieres grasoso o si quieres así sin grasa Entonces aquí luego se ve, este en este caso es uno doradito Pues vean aquí están preparando lo que es este, de huevo Más que nada este, aquí también puedes pedir con huevo Puedes pedir combinado con huevo y con quesillo Y pues bueno, aquí más que nada están preparando uno con huevito más que nada Y pues vean aquí también lo que es el aceite Este sí ya son los este, así que mojaditos en aceite Amigos y pues bueno aquí este yo lo pedí pues de pollo Y pues más que nada con quesillo que es el combinado Y pues bueno aquí vean también le ponen pues lo que es su cebolla Pues este creo que lo chuguita Y pues bueno más que nada también este aparte le ponen queso Y veo yo pedí aquí más que nada con doble salsa Que la roja, roja que es con chile de árbol amigos Pues bueno vamos aquí a empezar a degustar aquí este delicioso huarache La verdad amigos que está rico Pues bueno vamos a seguir aquí degustando este delicioso huarache Y pues bueno vean aquí el tamaño Pues la verdad está de muy buen tamaño Y pues ahora sí que doradito Amigos y la verdad está muy ricos Y pues bueno aquí hacen buena combinación la salsa verde y la roja amigos Y pues bueno la verdad con el pollo y con el quesito la verdad esto está muy rico Como les dije hay huaraches de chicharrón Hay de pollo Y pues bueno más que nada también la combinación puede ser sencillo Puede ser con quesillo y pues bueno vean Amigos pues vean aquí voy a terminar con este último pedacito Y vean aquí lo que es el quesito o queso oaxaca Amigos y pues pedí otro con chicharrón Chicharrón, queso y epazote Porque pues más que nada me dicen que está rico Y pues bueno yo quiero probar más que nada el epazote Y pues vamos a terminar aquí Y más amigos pues vean aquí más que nada este delicioso huarache Pues más que nada como les dije yo lo pedí con chicharrón Aquí el chicharróncito bien rico Y pues más que nada también ahí se ve el quesito Queso oaxaca y pues más que nada ahí el epazote Vean aquí nada más simplemente el colorido pues le da un buen este ojo así Y pues más que nada pues también les he dicho no Que también del color también hace lo rico verdad Y pues vamos aquí a degustar este huarache delichoso Combinadito grasosito Amigos y pues vean aquí la verdad el huarache Como les había comentado le da muy buen tamaño Y pues la verdad está muy rico la verdad el huarache Y pues vean aquí este más que nada Este es el que le había comentado de este Que es con más que nada chicharrón También muy pedido Yo lo pedí así combinado también con quesito Y con el epazote Y es en que le ponen pues su cebolla Y pues más que nada aquí con el Con su también su quesito también aparte Muy rico Amigos y pues la verdad el otro también estuvo muy rico Y pues está estado muy bien todo la verdad ahorita Y pues bueno vamos a probar este la verdad Porque bueno se ve muy delicioso Amigos pues vean vamos a probar aquí Amigos la verdad el epazote le da un sabor muy rico Rico la verdad Y pues bueno más que nada también con la combinación Con el chicharrón la verdad Y pues más que nada también con el quesito Pues un toque un sabor muy rico la verdad a este huarache Y pues bueno más que nada también pues pueden pedir como ustedes quieran Y pues más que nada las combinaciones están muy ricas con el quesito Y pues bueno vamos a más que nada vamos a seguir aquí Vamos a seguir aquí disfrutando de este rico delicioso huarache Amigos y pues vean aquí más que nada estoy seguro que se les han antojado Y pues más que nada pues a lo mejor muchos van a decir Ay es que como pues muy grasoso y todo eso Pero la verdad están muy ricos Y yo pues a seguir aquí degustando Y hablar amigo la verdad Amigos pues más que nada la verdad están muy ricos Y pues más que nada pues que vengan aquí a probarlos Porque la verdad están deliciosos Y pues más que nada les recomiendo por los combinaditos El chicharrón Híjole está delicioso Tanto el pollo también Y pues la verdad tienen que venir a probarlos amigo Y pues más que nada que Ya saben que yo les dejo la dirección aquí abajo Y la verdad que pues valen la pena Y pues más que nada que vengan aquí a probarlos Pues vamos a ver aquí vamos a seguir Aquí disfrutando de este huarachito Y pues la verdad aquí puedes Puedes pedirlo como tú quieras Y pues más que nada aquí pues Es el combinadito la verdad pues están muy ricos Y pues más que nada puedes pedirlos sencillos Como te había dicho Y pero pues la verdad Dijiste que los pruebes Como les dije unos pueden ser grasositos O sencillos Amigos pues la verdad vale la pena que vengan a probarlos Y pues bueno la verdad vamos a terminar aquí este huarachito Amigos vean aquí otra combinación que les había mostrado Pues más que nada el que les había dicho Que es esta vean nada más Se puede decir que este es un huarache especial Pues más que nada este lleva dos huevitos Pues vean aquí nada más que delicioso Y pues también va combinado aquí con el suepazote Y con su quesito también Y pues aquí también más que nada como les digo Es como lo pida el cliente Amigos y pues la verdad Más que nada que este Pues este lugar ya tiene más de 40 años Y pues ya mucha gente lo conoce Otros no Pero pues bueno más que nada pues este Ojalá se puedan dar una vuelta Y pues venir aquí a probar estos deliciosos huaraches De aquí de este Pues más que nada de este lugar Está cerca del metro Aragón Y pues bueno ojalá puedan venir a este A probarlo más que nada Pues ustedes puedan darse una vueltecita verdad Amigos y pues ojalá que les haya gustado el video Y pues gracias por este compartir También si les gusta el video Pues ya saben que dejen su manita arriba Y pues más que nada también este Por suscribirse Y pues bueno gracias por seguirme apoyando Y pues nos vemos hasta la próxima